¿Te gustaría aprender cómo encontrar un mentor? Los pasos específicos, dónde encontrarlo, cómo contactar con él. Este video es para ti, si eso es lo que estás buscando. Pero antes de empezar cómo encontrarlo, voy a aclarar simplemente qué es un mentor. Un mentor es alguien que ya ha logrado un resultado, es decir, que ya ha recorrido el camino duro para lograr X cosa y que por ende puede enseñarte cómo lo hizo y guiarte para que tú tengas el mismo resultado. Fíjate entonces que podemos tener mentores en los negocios, un mentor que ya haya bajado de peso, un mentor que ya haya conseguido la pareja de sus sueños, un mentor que haya logrado el objetivo que tú tengas. Ahora que ya hemos aclarado esto, te quiero enseñar cuatro pasos o cuatro etapas para que tú encuentres a tu mentor y puedas acelerar tus resultados hacia ese camino que tú deseas encontrar. Paso número uno, ten claridad de hacia dónde vas. Y es que es el paso más necesario, porque si tú no sabes hacia dónde vas, pues efectivamente basta con tomar las redes sociales o ir a una librería y encontrar muchísimos mentores, pero si no sabes hacia qué punto tú quieres llevar tu carrera, bien sea profesional o personal, pues será difícil que sepas qué tipo de mentor necesitas. Entonces el paso número uno es tener claro, bueno, yo en este punto de mi vida, ¿hacia dónde voy? Y te proyectas a un año o a tres años o a cinco años. Ejemplo, en mi caso, en este momento, al momento de estar grabando, mi objetivo es llevar mi compañía, que en este momento somos unas 10 personas dentro de mi empresa de coaching y mentoría, a por lo menos unos 50 personas y de llevarla, de facturar más de seis cifras a siete cifras en dólares al año. Entonces, como ya tengo claro el objetivo, pues empiezo a tener otras dudas. Ahora, ten claro y escríbelo qué es lo que tú quieres lograr en este momento de tu vida. Recuerda, la claridad es poder. Entre más claro sea este objetivo para ti, más específico, pues mucho mejor va a salir todo el proceso. La segunda etapa es, ok, ya sé hacia dónde voy. La segunda etapa tiene que ver con la humildad y es la humildad de entender y de hacer como un escaneo propio, de decir, ok, yo quiero llegar a este lugar, pero la verdad es que hoy no tengo las habilidades necesarias para estar en ese lugar, ¿cierto? No sé ejemplo, no sé vender, no sé liderar un equipo grande, o no tengo la disciplina para hacer tal cosa, o no tengo ni idea de cómo se hace esta parte del proceso. Es entender que no nos la sabemos todas. Recuerda que los líderes somos aprendices. Los líderes estamos continuamente en un proceso de crecimiento. En el momento en el que tú digas, ay, yo ya eso me lo sé, ya me la sé toda, van a empezar los inconvenientes y los problemas porque pierdes esa receptividad. Entonces, haz un chequeo de las cosas que tienes que aprender. Yo tengo que aprender tal cosa, tal cosa, tal cosa. Debes identificar las habilidades y conocimientos que te hacen falta en ese punto de tu proceso. Vamos a ir recapitulando. Paso número uno, ten claro hacia dónde vas, el objetivo hacia el cual tú quieres ir. Paso número dos es, haz un chequeo propio de cuáles son las habilidades que te hacen falta desarrollar o los conocimientos que aún no tienes. Ahora el paso número tres y nos vamos a ir al mercado, pero no al mercado negro, sino al mercado de mentores. ¿Y dónde están los mentores? Bueno, hay mentores que vas a encontrar dando conferencias, seminarios, digamos, eventos presenciales. Hay eventos que vas a, perdón, mentores que vas a encontrar en la librería. Entonces, puedes irte a la librería, ¿cierto? Si yo necesito aprender de marketing, por decir algo, pues me voy a la sección de marketing. Empiezo a ver quiénes son los gurús o los expertos en ese tema. Otro mercado donde puedes encontrar mentores, efectivamente, es en las redes sociales. Aquí en YouTube, en Instagram, en LinkedIn, en las redes sociales que sean. Son como los tres flujos. Hay otro tipo de mentores que también están en tu círculo cercano, ¿cierto? El amigo de un amigo, el empresario que conozco por X o Y, sería como un cuarto mercado. Entonces, el tercer paso es salir y buscar. Y seguramente vas a empezar a encontrarte muchos tipos de expertos. Pero, ¿sabes? En mi experiencia, y siendo, por un lado, mentor de muchas personas, pero, por otro lado, también consumidor de esta industria. Te digo que, aunque aparentemente hay muchos expertos hoy en día, la verdad es que especialistas en cada ramo no es que hayan muchos. Es como la medicina. Médicos generales hay muchos. Pero el especialista experto en arreglar dedo, este dedo de la mano derecha, pues, solo hay pocos. Entonces, cuando tú tienes muy claro esa habilidad específica que necesitas desarrollar, no es solo decir ventas, porque expertos en ventas, sí, estoy de acuerdo, van a haber muchos. Pero expertos en ventas de programas de alto valor tipo mentoría, pues, habemos pocos, por ponerte un ejemplo. Entonces, debes ir como muy al detalle, porque ese especialista ya ha enfrentado muchos problemas. No solo él, sino eventualmente ha ayudado a muchas otras personas que están como tú a lograr ese resultado. Entonces, debes identificar y encontrar ese mentor que te conecte. Y ahí algunos tips es que te conecte no solo por el conocimiento, sino efectivamente personalmente. También cosas que te digo, por ejemplo, volvamos al ejemplo de necesito un mentor en ventas de alto valor tipo mentorías. Y de repente esa persona es gordo. Es decir, su salud no es la mejor. Y tú quieres tener muy buena salud. Está bien. A ese mentor del ejemplo le vas a encomendar tu labor de aprender a vender, no de bajar de peso. Entonces, no tiene que ser perfecto este mentor. Tienes que tener el resultado en esa área específica que tú necesitas. Eventualmente, si necesitas transformar tu salud, pues, consíguete otro mentor en esa área específica. Y así vas a ir teniendo como tu junta directiva de mentores. Y te lo digo con toda la experiencia. Yo tengo, por ejemplo, mis mentores espirituales, mis mentores de salud, mis mentores de negocios, mis mentores de mentalidad. Y así sucesivamente vas a ir poco a poco, hermanote, como tu staff de mentores. Paso 1. Aprende o define muy bien hacia dónde vas. Paso número 2. Ten la humildad de entender qué herramientas, aptitudes, habilidades, conocimientos te hacen falta para llegar a ese punto. Paso 3. Sale al mercado a buscar a tu mentor. Y el paso 4, a mi juicio, es el más importante. O es el que, la cereza del pastel, es el que engrana todos estos pasos y que hace que efectivamente, pues, tú vayas a tener el resultado. Y es, una vez hayas encontrado a ese mentor con el que te conectas, con el que sabes que tiene los resultados, stick with him. ¿Qué quiere decir eso? Pégate a él, es decir, consúmele y absorbele todo. No solo te conformes con, ay, ver un video, leer un su libro y ya, sino no, todo es todo. Vea todos sus seminarios, vea su mentoría, vea hasta su casa, mejor dicho, todo. Absórbele todo a ese mentor porque esa persona ya tiene el resultado específico en esa área que tú necesitas. Ahora, ¿hay que invertir? Por supuesto que hay que invertir. De hecho, ahorita, en el momento de grabar este video, estoy en Monterrey, México. Lo cual me implicó a mí, uno, tiquetes de ida, tiquetes de regreso desde Colombia, hospedaje, la mentoría que voy a pagar para uno de mis mentores estando aquí en esta ciudad, un viaje interno a otra ciudad con mi mentor. Es decir, no te quiero decir cuánto, pero son varios miles de dólares que he invertido por una experiencia de dos días con mi mentor, para que te des una idea. Pero ese tipo de situaciones y ese tipo de decisiones son las que diferencian a las personas que tenemos los resultados de las que no. Ahora, entiendo que será un proceso, tampoco es como que yo desde el día uno empecé a hacer este tipo de inversiones, pero te lo cuento para que si tú en verdad estás buscando tener un mentor, sigas estos cuatro pasos y verás cómo tu camino hacia el éxito va a ser mucho más rápido y seguro, porque claro, tú puedes no tener un mentor y hacerlo a tu estilo, pero te va a tomar mucho tiempo, te lo digo porque llevo en este momento 11 años formando líderes, formando personas y durante muchos años fui de esa filosofía, yo soy autodidacta, yo me consigo todos los cursos gratis, yo me ahorro, todo decir, qué pendejos los que invierten en eso. Y la primera vez que invertí en un mentor, mi aceleración fue supremamente mucho más rápida y entendí el valor y el poder de tener mentores en nuestra vida. No es una casualidad que las personas de éxito, prácticamente el 100%, reconozcan haber tenido mentores en su proceso. Ahora es tu turno, mi querida rugidora y rugidor. Si ves que hay afinidad para ser tu mentor, pues primero asegúrate de estar suscrito al canal y segundo, déjame saber en los comentarios qué te gustaría saber para llevar ese nivel de conocimientos o el punto en el que tú estás al siguiente nivel. Mi nombre es Juan Camilo Lobera y recuerda que es tu momento de impactar vidas. ¡Pum!